Música 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 Sí, me gustaría conocer un poquito sobre el control de los activos que compraron con los fondos del proyecto. ¿Hasta ahora qué activos tienen? Bueno, tenemos computadoras, hemos comprado cámaras, hemos comprado... ¿Podemos ver el control de una cámara, por favor? Claro. Sí, si acabas de venir a la comunicación, me están contando con la cámara fotográfica. ¿Dónde están? Déjame buscarla. Sí, por favor. Ya te conoce, si la tiene Fernando o Francisco. ¿Cómo se llama? Es que ellos la prestaron, pero no la han devuelto, pero no se mienten por todos si la tienen. ¿Y no sabes quiénes la tienen? No, no sé quiénes. ¿Y desde cuándo te la prestaron? Así como una semana. ¿No te van devuelto? No, 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 sí. Claro. Fíjate en el que la gente dijiste, pero no sabemos dónde tenemos la cámara. Para nosotros en el proyecto es muy importante que ustedes tengan un listado por el valor de los activos y un control de luz sobre estos activos. ¿Por qué no levantamos un proceso? ¿Cómo podemos levantar o establecer un proceso de activos? Ya. En un programa, en un tutorial, podemos ver el tutorial, que tiene diferentes fases de cómo instalar el programa y cómo levantar el proceso. ¿Ya? Claro, excelente programa. La forma más sencilla de entender un proceso es teniendo un flujo grama. Para esto nosotros utilizamos la herramienta de Visagi, la cual es gratis y la puedes descargar desde cualquier computadora. Para esto la forma más fácil es buscar en Google Visagi Modeler Download. Aquí entramos al primer link, que es de la página de ellos. Una vez que nos encontramos dentro, tenemos que bajar. Y aquí se encuentra la parte de abajo, en donde se puede descargar. Le damos clic en descargar. Y ya solo tenemos que instalar Visagi para iniciar a utilizar el sistema. Diagramar un proceso es sencillo, y más con nuestra herramienta Visagi, que acabamos de descargar. Para esto, pues tenemos en nuestra barra de herramientas superior, donde encontramos un montón de herramientas de formato, exportación, vistas. Y tenemos en nuestro palete izquierdo las herramientas que vamos a ir insertando en nuestro proceso. En este video vamos a ir explicando una a una las funcionalidades de cada uno de los íconos, para que ustedes puedan considerarlos. Recordemos que no en todos los procesos vamos a usarlos todos, y algunos se van a utilizar más que otros, dependiendo de las circunstancias. La primera que aparece es este cuadro. Este es el cuadro de actividades. Lo voy a ir colocando aquí, como le llamamos nosotros, para que ustedes lo puedan ir revisando. Estas son todas las actividades que tiene por dentro un proceso. Tenemos también este otro cuadro, que tiene la diferencia que tiene un signo más, y el título queda por fuera. Esto es porque es un llamado a otro proceso. Cuando tengamos dos procesos interrelacionados, se utiliza este cuadro para mapear todo el proceso completo al que se le está haciendo referencia. Tenemos nuestro icono de inicio, el cual es un círculo verde. Tenemos nuestro círculo amarillo. Este puede significar muchas cosas. Para cambiarle los rellenos, se le puede dar clic derecho, y le podemos dar tipo de evento. Aquí tenemos de tiempo, de mensaje, de señal, de link, etc. Los que más utilizamos nosotros son los de tiempo y los de mensaje. ¿Por qué? El de tiempo nos demuestra una demora. Cuando tenemos que solicitar una autorización o algo. Y tenemos el mensaje. Esto es cuando se le hace un llamado de una actividad a otra, pero si están muy distantes dentro del proceso. No queremos hacer una gran flecha que atraíse todo el proceso. Podemos utilizar este llamado de entrada y de salida. Tenemos nuestro signo rojo, el cual nos demuestra fin. Y tenemos nuestro fin rojo, con clic derecho. Terminación, cuando hace el fin como definitivo. También tenemos nuestro rombo. En el rombo, nosotros vamos a encontrar una serie de tipos. Esto es más porque se toman decisiones. Cuando lo tenemos sin relleno, es porque se tiene que tomar una decisión. También podemos juntar flechas. Cuando hay varias actividades, vamos a ir a una sola. Para no entrar con muchas flechas a una sola actividad. Podemos poner aquí, eventos paralelos. Y entonces, unión o separación de actividades. Seguimos en nuestra paleta de herramientas. Tenemos el icono de archivo. Esto es cada vez que una actividad esté linkeada a un archivo, pues entonces se arrastra y se coloca junto a una actividad para que sepamos que se tiene que archivar. También tenemos la del sistema, la cual también se va a agregar a una actividad. Aquí abajo tenemos la opción de insertar o agrupar actividades, procesos, o como ustedes la quieran denominar, para fines didácticos. O, por ejemplo, ustedes quisieran seleccionar todo esto, ya sabemos que lo podemos mover. Y nos permite una movilidad más sencilla entre las actividades. Tenemos también una anotación. Si queremos dejarle un comentario. Si alguien tiene un comentario, pues aquí puede escribir su comentario. Por ejemplo, en las revisiones anuales, cuando ustedes quieran actualizar sus procesos, a la hora de revisión, ustedes van anotando sus comentarios y luego ya se pueden detenidamente hacer los cambios necesarios. Podemos insertar imágenes o texto, como en cualquier otro sistema, para crear los diferentes involucrados, aquí se pone el título de la persona involucrada. Y tenemos para hacer etapas. Cuando hacemos etapas, quiere decir que el proceso se divide en dos. Y podemos ir teniendo aquí varias etapas, de manera que un proceso muy largo lo podemos dividir en dos o tres fases para que sea más sencillo. Y por último tenemos nuestros conectores. La que más utilizamos es nuestra flecha ordinaria. Vamos a replicar el proceso de alta asignación y control de activos fijos. Lo primero que debemos de hacer es cambiar el título. Para esto le podemos dar doble clic al título o, bien darle el clic derecho, Edit Text, donde vamos a colocar el nombre. Ahora debemos involucrar a todas las personas que se involucran en el proceso. Dentro del lado izquierdo de nuestro palet, bajamos y encontramos aquí la figura de Lane. Estas son las personas involucradas. Esta se toma y se arrastra hacia adentro. Aquí nos va a formar la primera persona. Conocemos que en este proceso hay cuatro involucrados. Entonces podemos agregar de una vez las cuatro personas colocando una bajo la otra. Cuando nos quede muy amplio del espacio, siempre lo podemos achiquitar con las flechas para minimizar su grosor. En este caso, el proceso va a iniciar con nuestro contador general. Aquí podemos partir de un subproceso o de una actividad. En este caso vamos a partir de un subproceso, quien puede dar inicio o fin a otro proceso. Arrastramos esta imagen y entonces le colocamos aquí de nombre, compra de bienes y servicios. Y aquí podemos ir ampliando igual hacia la derecha. Como ustedes bien conocen, podemos también iniciar con una donación. Podemos unir los dos inicios. De estas dos podemos partir una siguiente actividad. Para esto podemos tomar a cualquiera de las dos y agregarle una actividad. Esta la tenemos que unir también a la actividad de donaciones. Por lo cual podemos ir a nuestra paleta de herramientas, a tomar una flecha. Y a esta se une el punto verde de la actividad primaria y el punto rojo hacia donde se dirige. Todo esto siempre lo podemos ir modelando para que quede de una manera más cómoda visualmente. En este caso, doble clic, y podemos empezar a reactar. Cuando uno escribe mucho dentro de un cuadro, no va a aparecer. Entonces le podemos dar clic, tomamos las pelotitas de las esquinas y se puede agrandar el cuadro. Aquí entonces nos pasa a una actividad, pero cambia de persona. Ahora nos vamos al director técnico. De la misma manera, tomamos aquí el icono de actividad y la arrastramos hacia abajo. Arrandamos el lane, vamos a arrandar el cuadro. Y ahora, pues, ya que este director técnico recibe la solicitud, pues, nombra a la persona que se le asignará. Y esto va a regresar otra vez al contador general. De la misma manera, seguimos agregando actividades. En este paso, se utiliza un sistema. Dentro de nuestro palet, del lado izquierdo, podemos encontrar nuestro icono de sistema. El cual agregamos, arrastrándolo y colocándolo como soporte aquí. De este paso, agregamos la siguiente actividad. En nuestra siguiente, vamos a tener que agregar a un tercer involucrado, que es nuestro colaborador. Seguimos agregando actividades de la misma manera como lo hemos hecho. Una vez que él le afirma la tarjeta de responsabilidad y la devuelve, pasamos a una actividad del asistente administrativo. En este paso, tenemos un archivo. Cada vez que se dé un archivo, dentro de la misma actividad y los iconos predeterminados, encontramos esta pequeña hoja. Este es el icono de archivo, el cual podemos tomar hacia un lado. Y, si se toma en cuenta el sistema también, pues, también podemos agregar el icono de sistema otra vez. En este paso, terminamos con la actividad. Se finaliza el proceso con el signo de fin, el cual colocamos aquí. En este tipo de fin, si le damos clic derecho, tenemos tipos de fin y tenemos uno de terminado. Esto es porque se completó el proceso con su fin original. En este tutorial, vamos a arrancar cómo graficar las políticas de un proceso. Para iniciar, damos clic en la barra donde está el título, clic derecho, y nos vamos a propiedades. Para accesar a esto más a detalle, podemos darle clic a la lupa y entonces ya tenemos ese cuadro de texto, el cual podemos poner en pantalla completa. Lo primero que nosotros podemos poner es el objetivo del procedimiento. En este caso, será asignar, mantener y controlar los activos fijos de la fundación. Y seguimos con las políticas. Estas políticas son reglas adicionales al proceso, las cuales no quedan mapeadas directamente dentro de las actividades. Son reglas que se deben de seguir para generar valor en cada una de las actividades. Aquí, en la mayoría de los procesos, vamos a tener una serie de más políticas. Para efectos del ejemplo, vamos a empezar con tres. Una vez que terminamos, le damos OK. Y ya tenemos aquí grabadas nuestras primeras políticas. Estas políticas van a afectar directamente a algunas actividades. De tal forma que nos interesa mostrar en qué actividades afectan directamente. Por ejemplo, en la actividad de codificar el activo fijo, le damos clic derecho. Vamos al tipo de actividad. Ponemos que tiene una regla de negocio. Bueno, esto nos aparece un cuadro pequeño azul en la esquina superior izquierda, que nos identifica que aquí tenemos una política que nos afecta directamente. Para decir cuál política nos afecta directamente, marcamos en propiedades, de la misma manera que anterior, y podemos escribir cuál es la propiedad que nos afecta. En este caso, podemos revisar que las propiedades que nos afecta para la codificación es la política 3. Entonces, metemos aquí en las propiedades de esta actividad, política 3. Con el número va a ser suficiente, ya que no queremos repetir el mismo texto varias veces. Considerando también que en alguna modificación, será más difícil cambiarlo en varios lugares que si se queda solo en un solo lugar. No es necesario tener que visualizar los formatos y los flujogramas siempre en Visagi. Los podemos exportar en PDF o en Word. Para esto, podemos dirigirnos a la pestaña de Publicar, le damos un clic, y dentro de las pestañas de Word y PDF, cliqueamos la flecha de abajo y publicamos todo el modelo. Al hacer esto, nos pregunta dónde lo queremos grabar. Cualquier destino que ustedes quieran y el nombre que ustedes necesiten. Y le dan Save. Aquí se va a generar el archivo y de una vez se va a abrir. Se abre el nuevo archivo con el título que ustedes le hayan designado y si ustedes siguen bajando, ya nos queda el índice con todas las actividades, el flujograma ya en Word como imagen. Y tenemos un detalle de todas las políticas que nosotros fuimos ingresando, así como un detalle de cada una de las actividades y lo que escribimos dentro de cada una de estas actividades. En este caso, sabemos que en el paso de codificar el activo afecta la política 3. Y aquí arriba tenemos todas las políticas que nos afectan y las podemos incluso copiar a otro documento si ustedes lo consideran necesario. Buenos días, Eli. Buen día, licenciado. Mire, voy a salir para el campo. ¿Será que tiene disponible una cámara para que lleve? Ok, permítame un momentito. Y es esta. Excelente. Esta es. Solo me permite, voy a dar un conocimiento. Ah, va. Le tomo el número de serie, el código, ¿me puede prestar su DPI? Sí, con mucho gusto. Porque todo este equipo está inventariado, ¿verdad? Sí, entonces voy a saber quién lo anda. Aquí está, miren Si me permite Voy a firmar aquí, por favor Ok, ahí está ¿Puede llevarse? Bueno, gracias, señor Te lo doy bien, gracias